Música Tranquila y profunda como el mar, es la noche en la ciudad No puedo ver a nadie más, solo camino y avanzaré Siguiendo una suave y débil voz que me llama de lejos Por siempre yo te buscaré, tu luz celeste Que brilla distante Oye, podrías ya estar junto a mí, pide a tu corazón Por delitarme, no importarás, lejos tú podrás estar Aún te podré escuchar Música Puedo ver por todas las ventanas, luces en la oscuridad Y dudar, dejo de esperar, que en una de esas ahí Te encuentres, oculto Oye, muy pronto estaré junto a ti, sé que nunca jamás Te olvidaré, no importarás, el dolor en mi corazón Contigo yo estaré Siempre, siempre a tu lado oiré, tu mano sube Te dejaré, estaré fuerte Escúchame, muy pronto estaré junto a ti, sé que nunca jamás Te olvidaré, no importarás, el dolor en mi corazón Contigo yo estaré, siempre, siempre Contigo yo estaré, siempre, siempre Te olvidaré, no importarás, el dolor en mi corazón Te olvidaré, no importarás, el dolor en mi corazón Te olvidaré, no importarás, el amor en mi corazón Gracias.